Listo. Entonces, nuevamente buenos días con todos. Qué gusto que hayan tenido el tiempo y la disponibilidad de ingresar. Yo sé que la fecha les tuve que hacer un cambio. Lastimosamente se me presentó una situación familiar. Tuve que viajar y me atrasó el desarrollo de las videoconferencias. Esta sesión la teníamos para el 16, para el viernes, pero me encontraba sin computador. Estaba trabajando prácticamente desde un equipo que me prestaron, pero no tenía el material. Por eso no desarrollé la sesión. Listo. Pero la programé para el día de hoy en horas de la mañana para agilizar la explicación y la entrega de la actividad. Listo. Que teníamos para esta última semana. Recuerden que ya estamos en la fase final de nuestro curso. El día 16 inició nuestra última semana del curso. La cual va hasta el 26 prácticamente. El 26 de septiembre hay cierre del curso. Recuerden. ¿Listo? El 26 ya se hace el cierre en cena, Sofía. Pero para que ustedes entreguen con tiempo sus evidencias, se les solicita que lo hagan hasta el jueves 22 de septiembre. Hasta el jueves 22, 11 y media de la noche, tendrán disponibles los links para el envío de sus cuatro evidencias. ¿Sí? Una por semana. ¿Qué haré yo? Dios mediante el día viernes. Calificaré sus evidencias de la primera, segunda, tercera y cuarta semana para que verifiquen qué les hace falta. O si tienen que hacer alguna corrección, lo puedan hacer este viernes. ¿Sí? Pero ya tendrían que subir esa corrección a lo que es foro de dudas o inquietudes o mensajería interna. ¿Listo? Ya no en el link respectivo. Porque este se cierra el 22 de septiembre. Todos los links se cierran hasta el 22 de septiembre. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Solo hasta esa fecha podrán enviar sus evidencias. Ya si hay alguna corrección, la recibiremos el día viernes, el 23, simplemente si hay correcciones. No vamos a recibir todas las evidencias ese día. Si alguien no pudo hacerlo durante todo el curso, que me diga, no, el último día yo envío todo, no le vamos. Se las recibo, se las califico, más no se va a certificar porque no sería justo ni lógico con todos los compañeros, pues, que llevan un proceso, ¿cierto? Entonces, solo hasta ese día, pues, vamos a recibir las evidencias. No sé si tengan ustedes alguna duda con respecto al curso, al envío de evidencias. Lo que hoy vamos a hacer es explicar la última guía, ¿sí? La última evidencia. Les explico qué hay lo que hay que hacer. Revisamos un poquito material. Hoy vamos a ver lo que es el proceso de serrupción. Y para que complementen con esa temática el desarrollo de su evidencia. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan ustedes alguna duda, si gustan me la escriben porque creo que están trabajando, entonces no pueden hablar. Pero si gustan me pueden escribir y yo con el mayor de los gustos, pues, les voy solucionando sus inquietudes. Mientras cargo el curso. Todo está claro, ¿no tienen alguna duda con respecto al curso? Entonces. Vamos, les voy a compartir la pantalla. Antonio está escribiendo, pero esperemos que es el Tommy. Bueno, les voy a compartir la pantalla para explicarles entonces la temática. Ahí están viendo la plataforma. Ahí están viendo la plataforma, chicos. Sí, claro. Entonces, vamos a ingresar a lo que es contenido del curso. Vamos a revisar. Las actividades. Recuerden que el componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente nos servía para el desarrollo de la evidencia de la semana 3 y semana 4. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar la guía de aprendizaje. ¿Vamos a ver? Bueno, pues, entonces, entonces, miren que para esta última semana tenemos que desarrollar un taller, ¿sí? ¿Cierto? Sobre la evaluación de la atención y servicio al cliente. Entonces, vamos a buscar nuestro taller. Evaluar la atención y servicio al cliente. Esta actividad se centra en evaluar la calidad del servicio que ofrece al cliente. Para esto es importante conocer las políticas de la empresa, donde se evidencien los procesos de respuesta para las PQRS-CDF, la evaluación del servicio, los factores claves y la trazabilidad del servicio al cliente. Esta actividad tiene una duración de 12 horas. Para ello, el material que vamos a requerir es el componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. Y la evidencia, pues, vamos a describirla a continuación. Esta evidencia se centra en evaluar la calidad del servicio que ofrece al cliente. Para esto es importante conocer las políticas de la organización, donde se evidencien los procesos de respuesta para las PQRS-CDF, la evaluación del servicio, los factores claves y la trazabilidad del servicio al cliente. Vamos, entonces, a mencionar los puntos a desarrollar. Primero, ¿qué vamos a hacer, chicos? Primero, van a identificar y describir las características de la empresa de su interés. Puede ser la misma empresa que tomaron para desarrollar la lista de chequeo. ¿Listo? Ya llevan un trabajo evolucionado, pues, con la actividad de la lista de chequeo. ¿Sí? Pueden tomar la misma empresa. Entonces, van a identificar y describir las características de la empresa de su interés, a la cual le van a realizar el respectivo análisis. Tener presente a qué actividad comercial se dedica, a qué sector económico pertenece, aspectos corporativos. Es decir, podrían mencionar cuál es su misión, su visión, algunas políticas o principios que maneje la empresa. ¿Listo? Segundo, o sea, primero es identificar la empresa, ¿sí? Que es un restaurante, que es una empresa de comercio, que es una empresa de construcción, que es una entidad educativa. ¿Listo? Ya sea donde ustedes trabajen, donde hayan trabajado, donde estén estudiando, también lo pueden hacer. Algún restaurante que ustedes frecuenten o algún almacén que ustedes frecuenten y quieran hacerle este análisis. ¿Listo? Segundo, vamos a identificar los procesos relacionados con las respuestas y evaluación de las PQR. ¿Listo? O sea, ¿cómo han visto ustedes cuál es su proceso de respuesta ante estas situaciones? Ante una petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación, la D se me olvidó, ahorita la recuerdo. Entonces, con respecto a estas situaciones, ¿ustedes cómo han visto qué reacciona la empresa y cuál es su proceso de respuesta? A través, dice, la utilización de medios tecnológicos. Recuerden que todo lo que estamos analizando y evaluando es con la utilización de medios tecnológicos, ¿sí? Si es una empresa que no utiliza medios tecnológicos, no nos sirve para el análisis. Tiene que ser una empresa que utilice un chatbot, que tenga redes sociales, que utilice, digamos, correo electrónico. ¿Listo? Bueno, dice, ¿cómo evaluaría el servicio desde la percepción del cliente? ¿Cuál cree usted que es el factor clave, diferenciador o plus para el éxito del servicio de la empresa? ¿Y cómo percibe el proceso de trazabilidad del servicio? Entonces, ustedes van a dar a conocer de manera resumida cómo es ese proceso, cuál es la trazabilidad que tiene la empresa para la atención al cliente utilizando medios tecnológicos, ¿sí? ¿Cuál es su proceso ante una queja, ante una petición, ante una sugerencia, ante una felicitación? ¿Cómo es ese proceso, esa trazabilidad que maneja la empresa? Tercero, dice, después de realizar los puntos anteriores, desarrolle lo siguiente en relación con la empresa de su interés y elección. Bueno, primero van a realizar una descripción de los productos y servicios de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son esos productos o servicios que ofrece la empresa? Califique las experiencias que generan los productos y servicios de la empresa para usted, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de experiencia que le da a usted? Considere si desde su perspectiva existe una probabilidad de que recomiende la empresa o la marca, ¿ya? Entonces, ustedes ahí van a analizar, primero van a describir cuáles son esos productos o servicios que tiene la empresa, cuál ha sido su nivel de calificación o cuál ha sido su experiencia con la adquisición de esos productos o ese servicio. Lo pueden hacer ustedes de manera cuantitativa, es decir, de 0 a 5. A mí me parece 5 lo mejor y en este caso a mí me parece que tiene un 3, ¿listo? Y también van a analizar o van a dar a conocer si recomendarían esa empresa o no, dependiendo de la experiencia que ustedes hayan tenido. Quinto, dice, califique el soporte de atención al cliente por parte de la empresa, el proceso de preventa, venta y postventa, manejo de redes sociales, sitio web, documentación online, etc. Entonces, ustedes van a analizar y a calificar cómo es el soporte o cómo es el proceso de atención al cliente en este tipo de elementos, ¿sí? De procesos, ya sea desde la pre-venta, ¿sí? Ya sea durante la venta y en el proceso de postventa, o sea, después de lo que se haya realizado la venta. Esto dice, identifique y describa los componentes que hacen posible el proceso de servucción dentro de la empresa. Entonces, para eso hoy vamos a mirar qué es esa servucción, ¿ya? Porque hay muchos talleres que me han enviado, pero no cuentan, no han desarrollado este punto, ¿ya? Entonces, es importante, pues, que ahorita lo analicemos, los compañeros que les hace falta completar la actividad en este punto, lo puedan hacer. Por último, dice, deberá realizar una conclusión y aporte sobre los resultados obtenidos en la actividad al momento de realizar el taller y dar conclusiones, tenga presente. ¿Qué información o aspectos considera usted que hicieron falta para realizar el análisis de la empresa en función de la evaluación y la atención al servicio al cliente? Entonces, ustedes me van a dar a conocer qué más les hubiese gustado analizar dentro de esa empresa para, pues, perfilar esa buena atención o ese buen servicio al cliente. ¿Listo? Eso ya me lo dicen ustedes en una conclusión. ¿Y qué recomendaciones desde su formación en este componente formativo cree que se podría aplicar para realizar un mejor manejo de los medios tecnológicos disponibles para la empresa de su interés o de su elección? ¿Usted qué cree que le haría falta, pues, a esa empresa con respecto a la utilización y manejo de estos medios tecnológicos, pues, para lograr una mejor fidelización o un mejor sostenimiento en el mercado? ¿Listo? Siempre y cuando, pues, recuerden, manejen estos medios tecnológicos. Todo este análisis lo vamos a hacer con alguna empresa que utilice este tipo de medios tecnológicos. ¿Listo? Esa sería la evidencia que tenemos que desarrollar. Miren, es un taller mínimo de cinco y máximo de diez hojas, de diez páginas, perdón. Lo pueden entregar en PDF. Y el link, pues, para envío. Ya saben que es este, que dice Actividad de Aprendizaje 4. ¿Sí? Para subir su actividad, simplemente le vamos a dar clic en Ver Evidencia. Y de esa manera subo yo mi actividad. ¿Listo? Eso sería, entonces, con respecto a la actividad de la semana 4. Bueno, a mí, es que no les compartí el modo Aprendiz, pero aquí les da la opción, ¿no? Para que adjunten su archivo y puedan enviar su actividad. ¿Listo, muchachos? Eso sería, entonces, con respecto a la actividad 4. No sé si tengan alguna duda con la explicación que les di. Si no pueden hablar, pues, me la escriben y yo les voy solucionando. Si no, continuamos con la temática. ¿Listo? ¿Todo claro? 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 Es como un complemento, Antonio. Lo que estábamos mirando, ahí pues miramos sus debilidades, fortalezas. Aquí vamos complementando ya y vamos describiendo qué tipos de productos tiene, qué servicios. Vamos a analizar el proceso de seducción, que lo vamos a ver ahorita. Y analizar prácticamente ese nivel, ¿no? Esa respuesta que tiene la empresa en cuanto a sus peticiones, quejas, reclamos, que se le hagan, ¿sí? Siempre y cuando se utilicen estos medios tecnológicos. O sea, ¿cómo es la utilización de estos medios para dar respuesta a esos procesos, a esas dudas que tenga o esas quejas que se tengan con la empresa? Bueno, listo, Antonio. Entonces, les voy a compartir la presentación para mirar lo que es el proceso de seducción. Déjenme un ratico. Gracias. Chicos, vengan, les hago una pregunta para que me escriban. El profesor, mi compañero, ¿les dictó algo del proceso de seducción? Sí. Ah, listo, espérenme. Ya no he visto. Entonces, vamos a mirar eso. Lo que pasa es que, en parte, esta temática la teníamos que haber visto en la semana anterior. Y hoy lo que íbamos a mirar también son algunos aspectos de comunicación, ¿sí? Les voy a enviar un video súper bueno sobre comunicación. Tengo un ratico. Los busco aquí y se los envió de una vez para que lo tengan en cuenta. En esto. Ah, listo. Entonces, espérenme ya. Voy a abrir el WhatsApp acá. Les voy a enviar el video. Mientras al WhatsApp y luego se lo subo aquí en la. Este video es súper bueno. Ahí les envié el video y más tarde se los envió al grupo, a la plataforma, ¿vale? Voy a compartir nuevamente la pantalla. Sí. Listo. Ahí están viendo la pantalla. A ver, no pueden escribir. Voy a leer. Sí. Ahí están viendo, ¿sí, verdad? Sí, señora. Entonces. Miren que en toda empresa, chicos, en toda empresa se está prestando siempre un servicio, ¿sí? Lo que decíamos siempre es que nosotros continuamente estamos sirviendo, ¿ya? Y estamos ofreciendo, estamos vendiendo productos, servicios, situaciones. Y es algo que quiero que vean en el video, en donde se dice que nosotros estamos en campaña todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿ya? Y ese servicio al cliente, esa calidad del servicio, es algo que hacemos continuamente, ¿listo? En toda empresa. No solo con nuestros clientes externos, sino también dentro de la empresa. Recuerden que el primer cliente de la empresa es el colaborador, es el empleado, ¿sí? Entonces, tiene que ser la empresa quien logre fidelizar a ese colaborador con esos productos o esos servicios que ofrece la empresa, ¿cierto? Esa es como la primera tarea. Entonces, nosotros hablábamos de que hay ciertos aspectos que la empresa tiene que trabajar con sus colaboradores, como es la buena comunicación, la motivación constante, el empoderamiento, ese nivel de poder que se le da al colaborador para que se sienta dueño propio de esa empresa, ¿sí? Y, lógicamente, cuando se siente de esa manera, pues, va a representar de la mejor manera, ¿sí? La capacitación, la motivación constante son elementos que la empresa debe trabajar para mantener a su colaborador, pues, de manera placentera dentro de la empresa, ¿cierto? Lastimosamente, pues, vemos que aún las empresas, las organizaciones, no le dan ese nivel de importancia al colaborador, por ende, creen que se le está haciendo un favor al darles trabajo. Y, a veces, en contra de su integridad, de su salud, pues, implementan políticas que simplemente, pues, benefician a la empresa y en ningún momento al colaborador, ¿cierto? Hay algunos elementos, entonces, que las empresas deben mantener, implementando ya sean medios tecnológicos o no, es importante que las empresas lo mantengan, pues, para lograr esa calidad del servicio, ¿cierto? Entonces, hoy lo que vamos a ver, ¿qué es eso de la servucción, sí? Que es ese proceso de servucción que toda empresa debe mantener, más hoy en día con la implementación de esos elementos tecnológicos, ¿sí? Pese a que, a veces, la implementación de estos elementos, pues, ha logrado que se enfríe la relación entre empresa y cliente, ¿sí? Porque la empresa cree que con la implementación de un chatbot, de un correo, de una red social, de unas respuestas instantáneas en un WhatsApp, pues, va a mantener al cliente estable. Y, en ocasiones, pues, hay más pérdida, ¿sí? De la fidelización de ese cliente. Dice, entonces, Drucker, Peter Drucker, que si deseamos saber lo que es una empresa, debemos comenzar con su propósito. Solo existe una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente, ¿sí? Sin clientes no hay empresas. Y tengamos en cuenta que un cliente es el colaborador. El primer cliente o el cliente interno de la empresa es el colaborador de la empresa. Bueno, entonces, ¿quién es el cliente? Pues, es el personaje más importante de cualquier empresa. Es su razón de ser. Es el usuario del producto y o servicio que generamos y que espera, pues, satisfaga sus necesidades. ¿Ya? Entonces, llegarle a la necesidad del cliente, no a su bolsillo. Estamos hablando de un marketing relacional en donde no importa, pues, la transacción, sino de verdad satisfacer la necesidad de ese cliente, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas diferencias entre cliente y comprador. Esa persona que adquiere bien esos servicios con acuidad, constancia y frecuencia, es el centro de cualquier negocio, ¿cierto? Si una persona compra una sola ocasión, obviamente, pues, no será un cliente, sino un comprador. Y esa diferencia entre cliente y comprador hace una gran diferencia, valga la redundancia, pues, las empresas necesitan clientes, no compradores ocasionales, ¿no? Y de ahí, pues, ya vendrá la aplicabilidad de ese marketing transaccional o ese marketing relacional, ¿no? Relacionales es que voy a los sentimientos, a las necesidades del cliente, a un buen sistema de comunicación, de escucha. No simplemente a vender un producto y recibir una ganancia, ¿sí? Sino de verdad recibir a un cliente, ¿ya? Bueno, el cliente, pues, es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el producto o servicio que entrega. Es la razón de ser de nuestro servicio y nuestro producto porque producimos para ellos. Entonces, es muy importante que dentro de la empresa se maneje unas políticas de manejo de clientes, teniendo en cuenta la diferenciación entre clientes, ¿cierto? Entonces, por eso es la capacitación tan importante para los colaboradores en que ellos tengan estrategias de manejo de clientes, ¿sí? Ya sea por su comportamiento, por su nivel educativo, por su nivel de ingresos, por sus gustos. Es importante que los colaboradores o las personas que directamente se relacionen con el cliente, pues, que manejen este tipo de conocimiento, ¿cierto? Y también que exista ese feedback, ¿no? Por eso es importante el proceso de post-venta, ¿ya? No es simplemente venderle y chao, no. Es importante conocer, ¿no? Preguntar cómo le fue con el producto, qué sugerencias tiene. De ahí la importancia de lo que vamos a desarrollar, miren, en este taller, en ese proceso de trazabilidad, de calidad del servicio, en las PQL, ¿cierto? Cómo es la respuesta posterior a la venta de estas empresas, ¿sí? Bueno, algunos aspectos esenciales que pueden caracterizar el concepto de un cliente es que el cliente está por encima de todo. Son las personas más importantes para cualquier empresa. El cliente no depende de usted, es usted quien depende del cliente. Usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y sus servicios. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que esa es su obligación, ¿cierto? Son seres humanos llenos de necesidades y deseos. Su labor es satisfacerlos. Merecen el trato más amable y cortés. Representan el fluido vital de la empresa. Sin ellos, pues, la empresa no tendría razón de ser. Bueno, entonces, vamos a entrarnos ya de lleno a lo que es ese proceso de seducción. Miren que cuando hablamos de producción, ¿sí? Hacemos referencia a la producción de un bien, ¿sí? Que necesitamos diferentes herramientas, maquinaria, trabajadores, infraestructura, ¿cierto? Porque vamos a producir un bien, algo tangible que el cliente, pues, va a adquirir a través de una cantidad de dinero, ¿listo? Los cuales va a recibir la empresa y él se va a llevar ese producto tangible que él lo puede ver, oler, probar. Se lo va a llevar a su casa, a su empresa, ¿listo? A su ambiente, ¿ya? Cuando hablamos de producción, entonces, de bienes, estamos hablando de la producción de un bien, ¿cierto? De un producto tangible. Pero también es posible hablar de la producción o de la fabricación de un servicio, ¿listo? Entonces, dice, ¿es fabricado un servicio de la misma manera que un producto? Semánticamente, dice que un proceso de producción desemboca en un producto tangible, lo que estábamos diciendo. Las dos palabras tienen una misma raíz y, en realidad, no existe una palabra con la misma raíz de servicio que de cuenta del proceso de fabricación de un servicio, ¿cierto? O sea, nosotros, prácticamente, yo cuando no había visto ese tema, yo no sabía que había una palabra para señalar o definir lo que es la producción de un servicio, ¿cierto? Por esta razón, entonces, ante la falta de una palabra que represente eso, puedes utilizar el término servucción, que es la producción de un servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es servucción? Dice que es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de un servicio, cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas. Entonces, ¿qué es servucción? Es la producción de un servicio con la utilización de diferentes elementos, ya sea físicos y humanos, y teniendo en cuenta la relación del cliente y la empresa, para que ese servicio se ejecute, se lleve a cabo, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de la producción de un servicio y si la empresa está utilizando estos medios tecnológicos, pues podremos ver que para que se produzca ese servicio, hoy en día es muy necesario la utilización de estos medios tecnológicos, ¿cierto? Para satisfacer una, o para aclarar una queja, o para dar solución a una queja, y si la empresa utiliza un chatbot, ¿sí? Entonces, podemos ver para que ese servicio se produzca, es necesaria la utilización de ese chatbot, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la diferencia entre la producción de, en la fabricación de productos y de servicios. Dice, en la fabricación de productos, pues el producto es tangible, mientras que si usted fabrica un servicio, pues el servicio es intangible, usted no se lo puede llevar a su casa, ¿cierto? El servicio se hace efectivo en el momento en que usted lo utiliza. Por ejemplo, en este momento ustedes están llevándose un servicio porque están adquiriendo un conocimiento, o están perfilando o asentando su conocimiento, ¿cierto? Pero a ustedes, eso les queda en su cabecita, pero a mí no me llevan ni a la casa, ni este computador, ni esta presentación, no. O sea, ustedes se llevan en este momento lo que están adquiriendo, ¿cierto? Dice que en la fabricación de un producto, pues, ¿qué se necesita? Materia prima, mano de obra, maquinaria, un edificio, otros insumos. Para fabricar un servicio, también se necesitan unos elementos, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Pues, primero, personal en contacto, ¿sí? Que puede ser la asesora o asesora al cliente, ¿sí? Y también un soporte físico. En este caso, pues, puede ser un computador, puede ser el sitio donde se presta el servicio, la entidad educativa, puede ser el chatbot, ¿ya? O la red social, ¿sí? Entonces, ese es el soporte físico. Prácticamente, entonces, solo se necesita, pues, de un soporte físico y un personal de contacto. En la fabricación de productos, pues, tenemos que es la interacción, es planeada, con precisión, estándar de calidad deseados. Entonces, se sabe el producto que se desea obtener y las cantidades, se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos, la aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas. O sea, cuando usted fabrica un producto, todo es muy bien planeado, ¿cierto? Porque usted sabe la cantidad de productos que va a fabricar, la calidad de esos productos, usted le hace un control de calidad, entonces, usted sabe qué va a obtener, mientras que cuando usted va a fabricar un servicio, usted no sabe si a la larga va a tener éxito o no, porque usted no sabe el tipo de cliente que le va a llegar, usted no sabe el nivel de respuesta que va a tener de ese cliente, si un sí, si un no, ¿sí? Si ese servicio se va a hacer efectivo o no. Ya, entonces, existen una cantidad de elementos que no dan precisión en la efectividad de ese servicio, ¿listo? Bueno, para fabricar un producto, para ponerlo a disposición del cliente, es necesario venderlo. En lo de los servicios, si no hay cliente, pues no hay servicio, ¿cierto? El cliente es el productor y el consumidor del servicio, ¿ya? En los productos, pues sabemos que como es tangible, se puede almacenar. Un servicio, usted no lo puede almacenar. Inmediatamente se produce, inmediatamente se consume. Es necesario contar con capital, saber hacer y el tiempo. Bueno, entonces, ¿para qué ese proceso de servucción o de fabricación de ese servicio se lleve a cabo? Por ejemplo, siendo el cliente, el productor y el consumidor del servicio, es preciso diseñar el proceso productivo, ¿cierto? Es decir, saber cómo va a ser ese proceso de trazabilidad y qué se necesita para que se lleve a cabo ese servicio. Entonces, existen unos componentes, como decíamos en la diapositiva anterior, existen unos componentes que se requieren para que eso se haga efectivo, para que ese servicio se lleve a cabo. Bueno, primero, pues depende del tipo de servicio, es necesario la infraestructura o bien es tangible, soporte físico, ¿sí? Este sirve de apoyo a la prestación del servicio y es el componente visible para el cliente. Eso es lo que usted ve. Por ejemplo, el chatbot, usted lo lee, ¿cierto? La red social, usted la ve. Si usted va a un hotel a hospedarse una noche, usted mira el hotel. Si usted va a una entidad educativa, usted mira la entidad educativa, es el soporte físico, es lo que usted mira, ¿sí? Y dependerá del servicio, pues la importancia que tendrá el soporte físico, ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio. Ejemplo, en una búsqueda de información, consultas, etcétera. Aunque siempre deben tenerse presentes, ya que conforman la oferta global del servicio a prestar. Por ejemplo, tenemos los edificios, accesos, carteleras, decoración, materias primas, materiales, todo lo que usted pueda mirar para que se lleve a cabo ese servicio. También el segundo componente importante, pues son los recursos humanos o el personal del contacto, el personal de contacto, ¿sí? ¿Con quién se va a contactar el cliente? Dice que es la persona o las personas contratadas por la empresa que se encuentran en contacto con el cliente. Puede ser la zafata de un avión, el cajero de un banco, el docente. El rol y la cantidad de personal dependerá de la automatización del sistema, ya que en algunos casos solo basta el soporte físico como los autoservicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros si miramos ese video de la ancianita, ¿cierto? Que va a este centro comercial, miren que ahí en ningún momento hay personal, ¿sí? Y simplemente existe un soporte físico, hasta incluso los robots que atendían o verificaban o hacían seguimiento a los clientes eran un soporte físico, más no existía ese personal del contacto, ¿no? Hoy en día incluso en las cajas, cuando usted va a cancelar el dinero, en estos almacenes de cadena, home center, éxito, incluso ya no, usted cuando va a cancelar, usted mismo pasa el producto en la maquinita y cancela el valor, ¿no? Ya no hay una persona que le está pasando producto a producto y le ofrece el valor total. Simplemente usted va a caja y pasa los productos por la máquina, se los registra, simplemente pasa su tarjeta o el efectivo como usted quiera y hace su pago. Entonces, miren que en este caso se mejora, ¿sí? La calidad del servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen más oportuno el pago. No hay que hacer esa fila para hacer el pago de los productos, sino que usted de manera ágil va y cancela este producto, ¿sí? Y utilizan, ¿qué? Medios tecnológicos, miren. Bueno, el siguiente elemento o los otros componentes que son importantes, miren, para el sistema de servución, es la empresa y la administración, ¿cierto? Esto es lo que no mira el cliente, pero en toda empresa existe, ¿cierto? Una red de administración, ¿sí? Quien está diseñando las políticas, los manuales, toda la estructura organizacional. Entonces, aquí estamos hablando de los gerentes, de los líderes de zona, estamos hablando de todo el área administrativa que maneja la empresa y que el cliente no la ve, ¿sí? Pero sin estas personas, pues sin estas áreas, no sería posible tampoco el desarrollo del servicio, ¿cierto? Entonces, dice, contiene el staff, estilos de dirección, sistemas de aseguramientos, control interno, mantenimiento, gestión, supervisión y retroalimentación. O sea, todo lo que no mira el cliente, pero son importantes que existan, pues para que haya una organización dentro de la empresa, ¿cierto? Otro componente importante son los clientes, porque sin clientes, pues no va a existir proceso de seducción con un rol muy activo como consumidor y productor, ¿cierto? Y también existen los demás clientes. Entonces, es un componente a considerar cuando la prestación del servicio del cliente tiene contacto, se relaciona con otros. Entonces, ¿cuáles son los otros clientes? Pues podría ser la competencia, los proveedores, los acreedores, todo lo que tenga que ver con la empresa, ¿cierto? Entonces, miren, esos son los componentes para que exista un proceso de seducción. Tenemos la infraestructura o bienes tangibles, ¿sí? Los recursos humanos, la parte administrativa, los clientes y los demás clientes, ¿sí? Entonces, ustedes en su taller tienen que describir cómo miran ese proceso o ese sistema de seducción dentro de la empresa. Entonces, digamos, ¿cuáles son los componentes físicos que tiene la empresa? Teniendo en cuenta que estamos hablando de elementos tecnológicos, ¿listo? Entonces, ustedes hacen una descripción de cómo es ese proceso de seducción. Bueno, ¿cómo se presta, cómo se fabrica ese servicio dentro de la empresa? Y qué elementos tiene en cuenta para desarrollarlo, ¿ya? Recordemos que no todas las empresas van a tener los mismos elementos, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos en algunas empresas, no va a haber necesidad de un recurso humano, ¿sí? Pero entonces, ustedes lo van a describir, ¿listo? Bueno, y quería abordarles un poquito sobre el ciclo del servicio. Bueno, entonces, ¿cuál es el ciclo del servicio? Pues son pequeños momentos, ¿sí? Que son vitales para que ese servicio se lleve a cabo, ¿sí? Y en cada uno de estos momentos o de estas fases, existen unos momentos de verdad, ¿sí? En donde se logrará el objetivo o definitivamente se perderá la conexión con el cliente. Entonces, ¿cuáles son esos momentos de verdad? Todos creo que lo hemos vivido, ¿sí? Que el saludo, que el proporcionar ayuda, una respuesta rápida ante una duda, la cara amable que se tenga de las personas que trabajan en la empresa, el tono de la voz que se maneje, la mirada, la eficiencia en las respuestas, la precisión, la rapidez para resolver situaciones concretas, el agradecimiento y la despedida. Entonces, todos estos elementos son importantes, son momentos de verdad que ayudan a fomentar, pues, esa fidelización del cliente, ¿cierto? Para esto también se requiere que una actitud positiva hacia el cliente, tanto en la apariencia, lenguaje verbal y corporal. Para esto les recomiendo, vean ese video que les envié, les afianza mucho sobre la comunicación, ¿sí? También identificar las necesidades del cliente, cómo la escucha con atención, la oportunidad en la atención, el feedback que existe, ¿sí? Y ocuparse de las necesidades del cliente. Entonces, satisfacemos las necesidades básicas del cliente, proporcionar el servicio ofrecido y solucionamos los problemas del cliente y terminar la venta adecuadamente. Entonces, todos estos elementos son importantes a la hora de lograr que esos momentos de verdad con mi cliente, pues, sean efectivos, ¿cierto? Dice que para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, sino que haz cosas ordinarias extraordinariamente bien, ¿ya? Entonces, miren que esta no es una solo enseñanza a nivel de calidad del servicio, sino a manera personal, ¿cierto? Todas las cosas, situaciones, decisiones, pues, tratemos de hacerlas de la mejor manera posible, demostrando esa integridad de personas que somos nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces, eso sería con respecto al tema de servucción que les quería dar a conocer, pues, para que ustedes complementen ese taller y lo entreguen. A ver, dice Yelka. Entonces, miren, en David Plata usted tiene un soporte físico, ¿cierto? Porque ellos manejan un chatbot, ¿verdad? Para el desarrollo de ese servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué necesita? O sea, el cliente va a ser usted, tienen un soporte físico, la parte administrativa también es muy importante, porque todo es la implementación de estos sistemas, pues, parte desde unas decisiones administrativas que toma la empresa, ¿sí? Entonces, también lo puede hacer el análisis de servucción. O sea, a todas las empresas, a todas las empresas se les puede hacer ese análisis del proceso de servucción, porque todas tienen ese componente, ¿ya? Tienen alguno de los componentes que es muy importante. Entonces, sí lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda? A ver, acá están escribiendo. Ah, bueno, Yelka. Mientras escribe, bueno, Yelka, con mucho gusto. Entonces, recuerden que el 22, hasta el 22, 11 y media de la noche, tienen plazo, pues, para enviar sus evidencias. Yo el día 23 ya subo sus calificaciones de las cuatro semanas. Si hay alguna corrección, la pueden hacer. Y el día, chicos, el día jueves, el 22, les subo un anuncio. Les subo un anuncio indicándoles los pasos para descargar su certificado, ¿sí? Las personas que se vayan a certificar, ya les indico cómo descargar su certificado. Les envío el enlace, porque lo tienen que hacer por Sena Sofía. Les envío un video y también un enlace, pues, para que continúen desarrollando este tipo de cursos virtuales, los cuales, pues, son muy importantes. Y creo que, o tengo la plena seguridad de que sí afianzan ese conocimiento que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes de estos anuncios. Bueno, y esto sería, entonces, concerniente a la presentación de esta última semana. Si ya tienen dudas, pues, con gusto me escriben. Ahí tengo pendiente unos mensajes por responder. Ya me pongo al día con eso. Y también con sus calificaciones. Hoy voy calificando para que vayan verificando qué les va, qué nota tienen o qué comentario les doy. ¿Listo? Si tienen alguna corrección que hacer, vayan haciéndola, por favor, para que no se cuelguen de trabajo. ¿Listo? Entonces, si no tienen más dudas, pues, les agradezco su asistencia, su compromiso. Lastimosamente, pues, me tocó cambiar la hora. Pero, como les digo, quería indicarles con rapidez, explicarles este tema. Apenas me descargue la sesión, la subo para los compañeros, pues, que no pudieron asistir. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Yelka, ustedes, Antonio, Fernando, Yelka, Andrea, por asistir. ¿Listo? Y a Karen también. Que tengan una muy bonita tarde. Y estamos hablando. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.